Lo que queremos hacer en esta noche es recapitular lo que hemos visto acerca de la oración y orar con ella. Lo que quería hacer es lo que hice en inglés, fue muy edificante, es el poder recapitular y orar juntos, ¿verdad?, con esta oración. Hermanos, cuando yo les digo que yo la estoy usando, ¿verdad?, que la he incorporado en mi vida de oración, les estoy diciendo algo que es verdad, es decir, es algo que se ha convertido en el ancla de mi vida de oración, esta oración modelo. Y el deseo por el cual les he traído esta enseñanza no es simplemente para una enseñanza más bíblica, ¡ay, qué linda la oración modelo! No, no, el interés mío es que ustedes la puedan usar. Los reformadores incorporaban esta oración modelo en sus catecismos y se la enseñaban a sus hijos y ellos oraban con la oración modelo. Y quisiéramos, es mi deseo de que ustedes lo puedan hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Recapitulando entonces algunas de las cosas que hemos dicho, hermanos, recordamos lo siguiente. Que la oración es algo que se debe aprender. Los discípulos le preguntaron, le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Lo cual quiere decir que la oración tiene que ser aprendida. Y yo sé que esto es algo quizás que es contraintuitivo, ¿verdad? A lo que nosotros pensamos acerca de la oración. Porque usualmente, yo estoy seguro que si hacemos una encuesta en la comunidad y en las iglesias y le preguntamos a la gente acerca de la oración, la gente piensa que la oración es algo que se da allí espontáneo, natural. Es algo que sale allí natural, espontáneo del corazón. Y hermanos, eso es un gran peligro. Porque yo no sé usted, pero de mi corazón no salen muchas cosas buenas. A menos que yo vaya a la palabra de Dios a llenar mi corazón de cosas buenas. Mi corazón produce cosas malas. La Biblia dice que del corazón del hombre salen. Y entonces enumera ahí todas las cosas que salen de nuestro corazón. La oración nos es dada para combatir los malos deseos de nuestros corazones. Dios nos enseña en Cristo Jesús la oración para nosotros no ser llevados simplemente por los deseos de nuestros corazones. A mí me ha llamado mucho la atención que Jesús dice en vuestras oraciones no seáis como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? En el contexto, aquellos que no conocen al Dios verdadero. ¿Verdad? Aquellos que no han recibido la palabra de Dios. Y entonces dice que creen que por sus muchas palabrerías serán escuchados. Si usted le pregunta a la gente, a mí me ha pasado cuando hemos salido a evangelizar y cada vez que hablo con alguien, la gente usualmente te dicen, te quieren enarmolar el argumento de que ellos tienen una relación con Dios. ¿Y por qué? Porque ellos oran. Por ejemplo, me he encontrado con personas que me dicen, no, pastor, si yo, oye, yo no hago nada sin pedirle a Dios. Usted ve, una vez me encontré con un hombre en la calle trabajando y dice, tú ves este negocio que yo tengo aquí, yo salgo todos los días y le pido a Dios que me bendiga, que me cuide el carro, que me ayude a hacer lo que tengo que hacer, que me ayude a llegar con bien a mi casa. Oye, y a mí me va a dar lo más bien, pastor, porque Dios está conmigo. ¿Se fijan? Él piensa que está orando. Él piensa que Dios lo está bendiciendo. Pero cuando él ora, ¿qué es lo que está orando? Vamos a pensar por un momento en la oración de ese hombre que no conoce a Cristo, pero que dice que Dios está a su lado y que él ora y que Dios lo bendice. ¿De qué manera ora este hombre? Vamos a mirarlo por un huequito, ¿verdad? Dios, ayúdame hoy porque tengo que hacer este trabajo. Cuídame por la calle, Dios mío, te pido, ayúdame en esta situación. Ayúdame a resolver este negocio. Ayúdame que tengo que resolver esto para mi casa. Dame esto, dame aquello. Haz esto por mí, haz aquello. Te pido esto, te pido aquello. Bueno, esa es la oración del gentil, del pagano, del que no conoce a Dios. ¿De dónde ora el gentil, el pagano, el que no conoce a Dios? De los deseos de su corazón. De los deseos de su corazón. Lo único que tiene él es su corazón. Y eso es paganismo. Dice Eclesiastes que todo debajo del sol es ¿qué? Vanidad. Vanidad de vanidad es todo, es vanidad. Quiere decir vacío. Yo creo que cuando Jesús dice no se hay como los paganos que creen que por sus vacías repeticiones serán oídos, lo que Jesús está diciendo es que aquellos oran conforme a sus deseos vacíos. Que creen que la constante enumeración de sus deseos es la razón por la cual Dios los oye. Por eso es que dice Santiago, y si vamos un momentico allá a Santiago, y ahorita vamos a comenzar a orar, pero ahí en Santiago, capítulo 4, nosotros escuchamos lo siguiente. En Santiago 4, versículo 3, dice Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que está pidiendo el pagano? Los deseos de su corazón. Las cosas debajo del sol, ¿verdad? Lo que tiene el pagano es, en otras palabras, el impío. ¿Qué quiere decir el impío? El que no tiene a Dios, ¿verdad? El que no tiene a Dios, el que no tiene una relación y conoce al Dios verdadero, lo único que tiene es su agenda, su interés, sus deseos, sus esperanzas, sus sueños, sus preocupaciones, sus necesidades. ¿Se fijan? Todo lo que ora el impío es eso, su agenda, su interés, sus necesidades, sus preocupaciones, sus deseos. Y si las cosas le van bien, ellos dicen, Dios me está escuchando. Dios me está bendiciendo. Porque para ellos la señal de que Dios les bendiga es que le vaya bien en la vida. Una vez más, recordamos las palabras del predicador, debajo del sol, debajo del sol, todo es vanidad. Cuando nosotros oramos simplemente los deseos de nuestro corazón, nuestros intereses, nuestras agendas, nuestras preocupaciones, ¿verdad? Estamos orando de una manera vana y vacía. Porque lo que Dios quiere es que a través de la oración nos conectemos por encima del sol. Él quiere levantarnos de debajo del sol, donde todo es vanidad, ¿verdad? Y conectar lo que está pasando debajo del sol, ¿con qué? Con lo que está por encima del sol. El trono de Dios, el reino de Dios, la agenda de Dios, los propósitos de Dios. La agenda eterna de Dios, la voluntad de Dios. Él quiere conectar ciertamente lo que está pasando debajo del sol con los propósitos eternos de Dios por nosotros, para nosotros y a través de nosotros. La oración nos es dada para eso. Pero el elevando a los propósitos de Dios no es algo natural. No es algo que fluye. Por eso decimos que la oración, aunque todo el mundo cree que es algo espontáneo, algo que fluye. No, no lo es. Lo que es natural para el hombre es su agenda, su interés, sus deseos. Eso es natural. Por lo tanto, tenemos que decirle al Señor, enséñame a orar. Enséñame a elevar mi corazón por encima del sol. Sácame de mi propia agenda. Sácame de mis intereses. Sácame de mis deseos. Y tráeme a tus propósitos para mi vida. Llena mi vida de sustancia, de propósito. Que no se quede simplemente en mis deseos. Sino ayúdame, oh Dios, entonces a ser conformado a tus deseos. ¿Se fijan, hermano? Por eso la necesidad de enséñanos a orar. Porque ahora venimos a través de la oración a ser conectados con los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. Y eso no es algo que hacemos naturalmente. Eso es sobrenatural. Eso es del Espíritu. Que alguien ore los propósitos, la voluntad de Dios. Eso es del Espíritu. Y yo estoy convencido, hermanos, después de estos estudios, de haber meditado en este tema. Que cuando la Biblia dice, orad en el Espíritu, nos está diciendo, orad conforme a la voluntad, a los planes y a los propósitos de Dios. Que esa es la oración en el Espíritu. Que podemos orar en el Espíritu, orar en nuestra carne. Que es simplemente nuestro, es ser allí, la repetición, la renumeración de mis deseos, de mis necesidades, de mi agenda, de mis intereses y ya. Pero no estoy orando en el Espíritu. Aquella oración que me eleva. Aquella oración que me hace esperar en los planes, en los propósitos de Dios. Aquella oración que es un medio de gracia para transformar, para llenar mi vida de fe, de confianza, de fuerza, de renovación, de seguridad en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a orar o no, hermanos. Sí, lo necesitamos. Y para eso entonces el Señor nos da esta oración del Padre nuestro. Una oración tan sencilla, tan breve, ¿verdad? Pero tan cargada de verdad, de poder. Y lo que queremos hacer ahora, a medio de recapitulación, es recordar las ideas principales, pero orar con ellas. Yo les voy a mostrar como yo oro con ellas. Y ustedes orarán con ellas como el Señor les dé a ustedes orar. ¿Verdad? Pero lo que me ha ayudado a mí es el poder ahora venir a, en los deseos de llorar como me da la gana. Y de ser arrastrado por mi propio corazón. El Señor ahora, ¿verdad? Me ha dado, me ha encauzado en mi vida de oración. Me ha ayudado a poder, cada vez que voy a orar, a poder orar con la visión del Espíritu. So, versículo 9 de Mateo 6. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Déjame decirle lo que la confesión de Heidelberg dice aquí en esta primera, en esta primera expresión. Dice, ¿por qué el Señor nos manda a llamar a Dios nuestro Padre? Respuesta. Porque al principio de nuestra oración, Cristo quiere avivar en nosotros lo que es básico a la oración. ¿Qué es lo que es básico a la oración? Un sentido de confianza de niño en Dios a través de Cristo. De que Él es nuestro Padre. Cuando nosotros venimos a orar, hermanos, el Señor quiere que la base de lo que vamos a hacer en la presencia de Dios sea siempre informado por la realidad de que Él es nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos. Cuando vengamos a la oración, que vengamos en la confianza de hijos. Que eso no sea tomado por sentado. Eso lo necesitamos recordar cada vez que oremos. Es algo que Dios quiere recordarnos en la oración. So, podemos orar de esta manera, hermanos. Si oramos ahora con esta frase. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, te quiero dar gracias en este día por poder llamarte Padre. Dios mío, en este momento que me siento solo, afligido. Que me siento sin fuerzas. Que bueno es saber, oh Padre, que estás ahí para mí. Que tú eres mi Padre y que yo soy tu Hijo. Señor, gracias por enviar a Jesús, tu Hijo, a morir por mis pecados. Para darme el derecho, la potestad de ser llamado tu Hijo. Ah Señor, hay mucha necesidad en mi vida hoy. Pero te quiero dar gracias por la seguridad de que tú eres mi Padre. Señor, recuérdame eso hoy. En este día que salgo a trabajar, a estudiar. Señor, recuérdame que tú eres mi Padre, que no estoy solo, que tú me amas. Recuérdame que enviaste a Jesús para convertirme en tu Hijo. Gracias Señor, gracias Padre, por poder llamarte así. Amén. ¿Podemos orar así o no podemos orar así? Debemos orar así. ¿Verdad? Eso cada día, en cada momento. Esa puede ser oración por la mañana, por la noche. Esa puede ser oración cuando salgamos a almorzar. Esa porción la podemos orar así. Cinco minutos. Salimos a nuestro trabajo. Cogimos un break. ¿Qué quiere el Señor? Recordarnos constantemente la comunión que tenemos con Él. De hijos, de hijos amados con un Padre amante. Que no sea algo vano. Que no sea simplemente, Dios mío necesito que me des esto, esto y esto y esto ahora. Sino que vengamos reconociendo lo que ya tenemos. Tenemos un Padre amante. Ahí, desde ese momento comenzamos a adorarte. Comenzamos a darle gracia. Si ese es el espíritu básico, fundamental de nuestras oraciones, hermano. Hermano, el Señor nos va a avivar a través de ella. Porque nos va a recordar su amor. Su cuidado. A veces la circunstancia no está cambiando. Pero a través de la oración, el Padre te dice, estoy a tu lado. Papá está aquí. Papi está contigo. Estoy contigo. Yo no sé cuántos de ustedes en momentos determinados en su vida. Eso es lo que hemos tenido. Lo que hemos tenido para apoyarnos ha sido eso. Y eso ha sido suficiente. Y eso ha sido suficiente. Pues el Señor quiere que podamos en nuestras vidas orar así. La pregunta es, ¿podemos orar así? Claro que puedes. Utilízalo. Úsalo. El Señor te ha dado esta oración para que lo hagas. So, venimos y oramos en esta confianza. Dando gracias a Dios. Porque podemos ser hijos de Él a través del Hijo. A través del Hijo que se inmoló por nosotros. Nosotros podemos ser hijos. Y ahora después decimos, santificado sea tu nombre. Tenemos el derecho de adorar a Dios. Adorarlo. Adorar a Dios no es algo que todos los hombres pueden hacer. Solo los hijos. Solo los hijos le pueden adorar. El Padre solo recibe adoración de sus hijos. Dios, nuestra vida en la eternidad va a consistir en adorarle. En adorarle. En reconocer su grandeza. En reconocer su belleza. En ser llenos de la hermosura de su santidad. El que adora no es simplemente un mero, una mera actividad a cumplir. Uno adora lo que a uno lo maravilla. Dios quiere a través de la oración maravillarnos con su grandeza. Que reconozcamos su nombre y quién es Él. ¿Qué dijimos? Debajo del sol todo es qué? Vanidad. Si estamos adorando el deporte. Si estamos adorando el trabajo. Si estamos adorando el dinero. Si estamos adorando. Adoramos muchas cosas. Estamos llenos de ídolos. La oración nos es dada para sacarnos de lo vano. Y llevarnos a lo eterno. A lo verdaderamente valioso, eterno, bello, magnífico. Y ese es el nombre de Dios. Dios quiere conectarnos con la gloria de su nombre. Oramos entonces así. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Oh Padre en este momento Señor. Mi corazón está frío e indiferente. Oh Señor, yo te ruego que a través de la oración me recuerdes quién tú eres. La grandeza de tu nombre. Señor, mi corazón está lleno de otras grandezas. Estoy frío, indiferente, arrastrado por otras glorias. Pero ahora yo oro, Dios, santificado sea tu nombre. Señor, tú me recuerdas que solo tu nombre es digno de ser alabado. Oh Señor, tú que eres mi Padre amante. Yo que soy tu Hijo amado. Renueva una vez más, Señor, en la revelación de la grandeza de tu nombre. Señor, quien tú eres, oh Dios, lo que has hecho, tu gracia, las riquezas de tu gracia, tu misericordia. Gracias, oh Señor, porque yo puedo ahora venir y adorarte. Puedo venir y reconocer tu nombre, oh Dios. Señor, no tengo nada, sino simplemente reconocer que todo está en ti. Aquí, quita la venda de mis ojos, oh Dios, para adorarte. Ayúdame a ver, oh Dios, que todas las riquezas de tu gloria están en Cristo Jesús a mi favor. Ayúdame, Señor, ahora a santificar tu nombre, a adorarte. Te quiero adorar a través de Jesús y de lo que Él ha hecho, Señor. Tu nombre es grande, lo sé, porque distes a tu Hijo para salvarme a mí, oh Dios. Santificado sea tu nombre. Amén. Oramos, hermanos, con esta oración, pidiéndole a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento. Que avive nuestro corazón para santificar su nombre, para ver su nombre grande, santo, especial, único, para valorar su nombre. La oración nos es dada para avivarnos en esa manera, para conformarnos a la imagen de Dios. Hemos pasado 15 minutos, quizás, orando, 10 minutos orando, ¿verdad? ¿Se fijan, hermanos, todavía no hemos pedido nada excepto aquello que está de encima del sol? ¿Se fijan? La adoración. Ver a Dios con los ojos de la fe. Darle gracias a Dios por Jesús que me ha hecho un adorador, que me ha dado el derecho de ser llamado su Hijo y como su Hijo, alguien que puede entrar en su presencia, alguien que puede ofrecer alabanza a Dios. Eso es lo que hace un adorador, eso es lo que hace un sacerdote, ¿verdad? Dice que Dios nos ha hecho sacerdocio, santo, ¿verdad? Nación santa, pueblo santo, sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Es aquel que entra a la presencia de Dios. Cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, estamos reconociendo que estamos en la presencia de Dios. Gracias, Señor, porque puedo ahora alabarte y recibe mi alabanza como quiera que yo esté. A través de Jesús, el sacerdote de mi fe. ¿Se fijan, hermanos? Este principio de la oración nos es dada para la confianza, el acceso de hijos y la adoración de sacerdote. Para reconocer nuestra posición delante de Dios. Para reconocer al Dios que ha hecho posible nuestra posición delante de Él. Santificado sea tu nombre. Después leemos, venga tu reino. Y oramos, venga tu reino. ¿Qué hemos dicho en esta parte, hermanos? Al orar, venga tu reino, estamos diciéndole a Dios, gobierna sobre mi vida. Yo soy tu hijo. Yo te puedo alabar y tengo acceso a tu presencia a través de Jesús, mi sacerdote. ¿Se fijan? Estamos hablando de que Cristo es nuestro sacerdote. En esta primera parte de la oración establecemos el sacerdocio de Jesús a nuestro favor. No establecemos. Dios lo establece en nuestra vida a través de la oración. A través de la oración Dios que entregó a su hijo como nuestro sacerdote nos llama a la intimidad de hijos y de adoradores a través de esta primera parte de la oración. Y ahora venimos a venga tu reino, a la potestad, al poder de decir, tú eres mi rey y yo soy un coheredero tuyo. Yo soy parte de tu reino, Señor. Quiero tu reino en mi vida. ¿Se fijan? Gobierna sobre mí. Porque cuando yo gobierno me doy cuenta a dónde me lleva mi reino. Vamos a orar. Venga tu reino. Señor, venga tu reino. Padre, yo reconozco, Señor, mi reino. Y las maneras en que yo he querido gobernar mi vida. Y sé que solo lleva muerte. Pero, Padre, ahora en este momento te pido, Señor, tengo necesidad de que gobiernes sobre mí. Que tu reino, tu victoria, Señor, se establezca en mi vida. Padre, mira ahora esta área en mi vida, esta necesidad, Señor. Esta tentación en la que me encuentro. Ayúdame, Señor, gobierna sobre mí. Vence sobre mis enemigos. Tú eres el rey. Tú eres mi rey. Señor, mira al enemigo. Los enemigos que están en contra mía, Señor, sabemos. Oh, Padre, que Satanás quiere robar, matar y destruir. Pero, Señor, tus reinas, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gobierno, gobierna, Señor, sobre mi vida, en contra de Satanás. Señor, mira las circunstancias de este mundo. Mira este mundo, Señor, y sus deseos que me agobian. Y me quieren llevar en una dirección contraria a ti, Señor. Señor, gobierna sobre mí. Tú eres mi rey. Tu reino es mi reino, Señor. Ayúdame, Padre, en contra de este mundo. Y sus deseos, Señor, mira mi corazón. Los deseos engañosos y pecaminosos de él. Señor, venga a tu reino. Venga a tu reino. Gobierna sobre mí, oh Dios. Sobre Satanás, sobre el mundo. Sobre la muerte, sobre el pecado. Te necesito, oh Dios. Tú eres mi rey. Yo no puedo hacerlo. Tú eres el rey. Y yo soy coheredero contigo. Gobierna sobre mi vida, Señor. Y sobre todos estos enemigos a los cuales has vencido. Confío en ti, Señor. En contra de ellos. Amén. Podemos orar así, hermanos. Tu reino, ¿se fijan? Y nos enfocamos en el reino, En el reinado de Dios, En el control, En el señorío de Dios, Sobre nuestras vidas. Y lo pedimos en oración. Pregunta, hermano. ¿Estamos orando así? ¿Estamos orando así? ¿Estamos pidiendo a Dios que él reine sobre nuestras vidas? A diferencia de que nuestros deseos reinen y prevalezcan en nuestras vidas de oración. Se fijan cómo salimos de nosotros, a los planes, a los propósitos, a la agenda de Dios, a través de la oración. Venga a tu reino. El señor va a trabajar en nuestras vidas como nuestro rey, como nuestro sacerdote. Llevándonos en intimidad a Dios. Como nuestro rey, derrotando a nuestros enemigos. Los enemigos de nuestra alma, ¿verdad? Y ahora venimos a pedir, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahora venimos a la parte esta de Dios, de Cristo como profeta. Que en Cristo Jesús, tenemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué oramos? Que se haga su voluntad. Ciertamente oramos en cada circunstancia, rindiendo nuestra voluntad. Y le decimos, haz tu voluntad. Pero cuando decimos, hágase tu voluntad, hermanos. Dios, es una oportunidad para nosotros orar la voluntad de Dios. Pedirles a Dios su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que confiemos en la palabra profética de Dios en Cristo. Tenemos la palabra profética más segura. A ella, escuchar. Dios va a gobernar nuestras vidas a través de Cristo. Como la última palabra de Dios. ¿Qué queremos decirle entonces a Dios en esta parte de la oración? Señor, escúchame. Ayúdame a escuchar tu palabra, no las mías. Háblame tu palabra. Ayúdame a creer tu palabra. No ahogarme en la mía. Que pasen nuestras oraciones, que están llenas simplemente de qué? De nuestras palabras. Pero Dios quiere recordarnos en la oración, su última palabra, en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios quiere aumentar la fe. Que confiemos más en Jesús. Que pongamos más nuestra confianza en Él. Que todo lo que tenemos en Cristo Jesús sea poderoso, la fuente de nuestro contentamiento, de nuestra paz, de nuestra seguridad. De que no sigamos otras palabras que nos brindan seguridad, contentamiento, alegría, gozo, placer. Sino que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios implica que yo crea la palabra de Dios en Cristo Jesús. Donde ahí y en Él estoy proveído. ¿Qué estamos pidiendo? Con la voluntad de Dios. Que hemos escuchado que tiene estos dos elementos, hermanos. Uno, la fe, el confiar más en Jesús. La mano que recibe. Hágase tu voluntad. Vamos a orar, ¿verdad? Por un lado, Señor, ayúdame a recibir en ti. Y ayúdame a creer lo que tú tienes para mí, a esperar en ello. Y por el otro lado, la mano de dar. Y Señor, esperando y recibiendo de ti, lléname, Señor, para dar. Para amar. Para moverme en acción, amando, sirviendo en las diferentes áreas en mi vida. Ayúdame a hacer tu voluntad. Oramos. Señor, hágase tu voluntad. Oh, Padre. Tú conoces mi corazón, oh Dios. Pero Dios mío, ahora yo te ruego. Que me ayudes a creer en tu palabra. Oh, Señor, tú sabes mis deseos, mis anhelos. Aquellas cosas que quisiera lograr o hacer. Pero, Señor, ayúdame a confiar y a esperar y a saber que en Cristo Jesús, oh Dios, ya tú me lo has dado todo. Auméntame la fe para confiar en tu hijo. Auméntame la fe, Señor, para no desesperarme. Auméntame la fe para hallar descanso a mi alma. Auméntame la fe para que mis temores se reduzcan, Señor. Auméntame la fe para que mis ansiedades puedan bajar, oh Dios. Auméntame la fe, Señor, ayúdame, Señor, a correr a ti y a poder, Señor, descansar en ti, en tu amor, en tu cuidado, en tu provisión, en Jesucristo, mi amante salvador. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, a creer tu palabra en Cristo Jesús. Y, Señor, te ruego que creyendo y confiando, llenándome así de tu espíritu, me ayudes, oh Señor, a poder amar. Oh, Señor, mira ahora mis retos en el matrimonio y te ruego, Señor, que me llenes de Cristo, de mi confianza en Él, de mi provisión en Él, para poder, oh Señor, aquí en el matrimonio amar a mi esposa, perdonarla, vivir para ella, ser tierno con ella. Oh, ayúdame, Señor, que gran reto para mí, el ser esposo. Enséñame, Señor, en esta área de mi vida, ser tu voluntad. Me has puesto en esta posición de esposo, de padre, para ser tu voluntad. Enséñame allí a confiar en ti, a confiar en Jesús y a entregarme por ese amor que Jesús me ha dado. Señor, ayúdame a ver el amor tuyo en Cristo Jesús a mi favor, para no luchar batallas de una manera inapropiada, para no tratar de establecer mi propio yo, sino ayúdame, Señor, a poder amar aquí en mi hogar a mi esposa, a servirla a ella, a mis hijos. Oh, Padre, mira como mi mente se llena de malos pensamientos y de machismo, Señor, y de cuántas cosas que me hacen tomar actitudes destructivas. Oh, Señor, de cuántos recelos o sospechas o celos, oh Dios, ayúdame, Señor, aquí en el hogar, límpiame, Señor, ayúdame a confiar en ti, a no dejarme llevar por la voz del celo, de la sospecha. Oh, Señor, de aquellas cosas que aparentemente me faltan o pudiera tener, ayúdame, Señor, a haberme proveído, cuidado, guardado en tu hijo, para poder dar, Señor. Lléname de amor, lléname de paz, lléname de palabras tiernas, amantes, lléname de acciones que redunden en beneficio de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Ayúdame en el trabajo, Señor, mire este trabajo, donde aparentemente este dueño no me trata bien y me avasalla, Padre, ayúdame, Señor. Oh, Padre, si es tu voluntad que yo permanezca aquí, ayúdame a hacer esto para ti, oh Dios, lléname de ti, de tu confianza, de tu paz, Señor, para poder hacer tu voluntad aquí en mi trabajo, Señor, cada día te necesito. Ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a amar. Te necesito, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, Padre, también como en el cielo, así también aquí en la tierra, así también en mi vida. Ayúdame a hacerla con gozo, ayúdame a deleitarme en tu voluntad, cambia mis deseos, oh Dios, para amar tu voluntad. Amén. Podemos orar así, hermanos, si el Señor nos quiere enseñar a orar así, a orar de esta manera, el Señor nos va a cambiar a través de estas oraciones en el Espíritu. Son en el Espíritu, son en el Espíritu porque son conformes a su voluntad y a lo que Dios quiere para nuestras vidas en Cristo Jesús. Él dice, pídeme, yo te daré. ¿Qué le estamos pidiendo? Que nos levante, que nos levante por encima de este mundo. Que nos levante de debajo del sol, de oraciones vanas, vacías, porque simplemente van con nuestra agenda, nuestro corazón, nuestro sentimiento, nuestras peticiones, a los propósitos por arriba del sol. A los propósitos, a la agenda, la intención, a las promesas de Dios en Cristo Jesús. Después venimos a este medio de la oración que dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Fíjense hermanos, aparentemente pedimos aquí algo ahora que es físico, material. Y sí, no hay nada malo con eso. Podemos pedir por pan, por ropa, por trabajo, por salud. Pero lo que quiero que ustedes vean es que cualquier cosa física, temporal, material, terrenal que pidamos, está conectada a la petición de hacer su voluntad. Si desconectamos nuestras peticiones terrenales, físicas, materiales, de su voluntad, caemos una vez más en el plano de repetición vano y vacía. Pero si mantenemos nuestras peticiones materiales, físicas, temporales, terrenales, en el hecho de que Padre, Padre yo quiero salud, Señor necesito esto. Padre ayúdame en esta circunstancia. Porque Padre yo quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir para ti. Si pedimos vida, ¿para qué la vamos a pedir? ¿No va a ser para vivir para Él? Si pedimos salud, ¿para qué la vamos a pedir? Si pedimos esposo, esposa, ¿para qué lo vamos a pedir? Si pedimos hijos, ¿para qué lo vamos a pedir? Si pedimos trabajo, prosperidad, ¿para qué lo vamos a pedir? Para gastar en nuestros deleites. Para vivir una vida vana y vacía. Para eso no pidamos. Al menos reconozcamos que estamos pidiendo mal. Y entonces confesemos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Confesar porque ciertamente los deseos de nuestra carne es gastar en nosotros. Y Dios quiere darnos ciertamente para que nos gastemos para Él. Para Él. Para Él. Para Él. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, ¿de qué nos sirve prosperidad, salud y dinero sin ti? Oh Señor, danos lo que necesitamos para hacer tu voluntad. Quítanos, quítanos aquello que se interponga entre nosotros y tu voluntad. Dame el pan de vida, Señor. El pan para la vida. Oh Señor, necesitamos salud, trabajo. Diferentes provisiones y tú las conoces. Tú nos has dicho en tu palabra que tú las conoces antes que las pidamos. Oh Padre, tú conoces mi necesidad. Pero Señor, tú me has enseñado a orar que mi necesidad primera es el reino de Dios. Padre, yo ciertamente ahora me siento frío. Señor, estoy luchando por cosas materiales solamente. He notado que mi vida se ha pagado por las cosas eternas. Te doy gracias porque puedo notarlo. Gracias porque puedo notarlo. Gracias porque puedo confesarlo. Y ahora te pido pan de vida, Señor. Que me des el pan necesario, suficiente y proporcional a tu voluntad. Oh Dios, dame no solamente aquello físico, terrenal y material, sino el pan de vida. Dame a Cristo, Señor. Para mi necesidad espiritual. Dame a Jesús. Dame hambre y sed de Él. Dame mi necesidad en Él. Dame hambre y sed de justicia. Dame pobreza de espíritu. Te necesito, oh Dios, te necesito, oh Dios, confieso. Oh Señor, que me voy tras otros panes. Oh Padre, te doy gracias por tantas cosas que nos has dado en este país. Tanta abundancia. Pero Padre, te ruego que me ayudes para que en nada de eso esté mi paz y mi contentamiento. Dame el pan de los cielos. El pan de vida. Dame a Jesús. Hambre y sed de Él. Amén. Podemos orar así, hermanos. Pidiéndole a Dios que avive nuestra alma por ese pan de vida. Se fijan, no dejamos de orar por necesidades. Salud, familiares, etc. Podemos orar, ahí incluimos muchas de estas cosas, ¿verdad? Pero no perdemos de vista la perspectiva, ¿qué? Eterna. Y cómo se conectan estas cosas, estas áreas en mi vida. Con el plan y los propósitos de Dios eternos para mi vida. ¿Necesitamos aprender a orar? Sí, hermanos. Enséñanos a orar, Padre. Y venimos entonces a esta última, a esta otra petición de perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas. Una de las cosas que Dios quiere que entendamos en nuestra vida cristiana es que continuamos pecando. Dios quiere, hermanos, que nosotros confesemos diariamente, constantemente, nuestro pecado. Que reconozcamos nuestro pecado delante de Él. Que vivimos por su misericordia. En esta parte es una oportunidad para reconocer que su misericordia es mejor que la vida. Que si no es por su misericordia, por su perdón, por su gracia, yo no puedo vivir. Que el pecado me separa de Dios. Que si Él me hubiera dejado en mis pecados, estaría, ¿verdad? Perdido. Que mi esperanza futura es un día ser libre de todo pecado. Porque el pecado me separa de Dios. Dios entorpece mi comunión, mi gozo, mi deleite en Él. Y aunque a lo largo de toda nuestra vida en este mundo vamos a tener pecado, el Señor nos ha dado una ducha constante. Así le llamo yo, una ducha, la confesión. ¿Cuántos de ustedes, verdad? A veces llegamos cansados y queremos meternos en la cama, pero sabemos que si nos duchamos vamos a dormir mejor. Cuando nos duchamos nos sentimos como frescos. Como que podemos, ¿verdad? Relajarnos, vamos a la cama de una manera diferente. Así está la confesión de pecados, hermanos. Ya somos salvos, ciertamente. No confesamos nuestros pecados para que Dios nos salve otra vez. Cada vez que pecamos no nos estamos cayendo y perdiendo la salvación para volver a levantarnos. No, no, no. El Señor ya un día nos perdonó. Gloria a Dios. Nos cubrió con su gracia y nos ha perdonado. Pero ahora el Señor quiere que vivamos en la constante comunión con su perdón. La comunión del perdón. La comunión del perdón. Cuando un alma se sabe perdonada. Hermanos, hay algo que es indescriptible acerca del perdón. ¿Cuántos lo hemos experimentado? Que sentimos nuestro sistema, ¿verdad? Allí cargado, lo sentimos. Y cuando venimos a Dios, Señor, perdóname. El Señor, estas cargas, estos pecados, estos deseos, estas actitudes, estas palabras, estos pensamientos. Señor, perdóname. Él nos ha perdonado, pero ¿qué estamos diciendo? Señor, Tú que me has perdonado. Quítalo, quítalo, Señor, de mi conciencia. Renuévame con el conocimiento de que Tú no lo ves, de que Tú no lo tomas en contra mía. El Señor quiere eso. El Señor quiere recordarnos que Él no toma nuestros pecados en contra nuestra. Pero lo hace a través del espíritu de un corazón contrito, humillado, de arrepentimiento y de fe. El espíritu del perdonado no es el espíritu del que no le interesa. Y tiene una actitud, ¿verdad? Donde el pecado nunca les carga. Ese no ha conocido el perdón de Dios. El perdón de Dios lo conoce aquel al cual el pecado le ha resultado, ¿qué? Cargoso, gravoso. De ahí la necesidad de la confesión. El perdón de Dios es disfrutado por aquellos que el pecado le ha resultado cochino, sucio, vergonzoso. Y la palabra de perdón viene por gracia a nuestras vidas a través de la confesión, del reconocimiento que Cristo es la propiciación, la cobertura por nuestros pecados. Y allí en la confesión del pecado, el alma se deleita. Se deleita. Se goza. Cuánto lo hemos experimentado, ¿verdad? Una de las cosas que causa el pecado en nuestras vidas es que ennublece el perdón de Dios. La realidad del perdón y de la comunión con el Dios perdonador y amante, el pecado lo ennublece. Sobre el Señor nos ha dado para que en todo momento en nuestras vidas podamos, por su gracia, con el poder de su espíritu y su palabra, salir de debajo de esa nube. Confesando nuestros pecados y pidiendo la ayuda de Dios en contra de ellos. Y no solamente confesamos pecados en las acciones pecaminosas que hemos cometido o que hemos dejado de hacer, sino confesamos también nuestra pecaminosidad. Nuestra corrupción, nuestra corrupción, esa corrupción que quiere estar pegada a nuestra alma. ¿Cómo es que sentimos eso? Los deseos pecaminosos del alma. Las confesamos también. El Señor entonces nos da el sentido a través de la confesión de absolución. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. La conciencia del perdonado. La conciencia de aquel, como dice Romanos 4, a quien Dios no imputa pecado. ¡Wow! Hay muchos pecados. Pero a través de la gracia, de la fe, del arrepentimiento que reconoce el pecado y la necesidad de perdón, Dios dice, yo no lo veo ya. Eres perdonado. Yo no lo tomo en tu contra. Sírveme. Vive en mi presencia. So, oramos entonces de esta manera, hermanos. Padre, perdona nuestros pecados. Oh, Señor. Padre, a los conscientes de ellos. Perdóname aquello. Perdónanos, Señor, aún de los pecados que nos son ocultos. Oh, Señor. Perdóname, Padre, por aquellas palabras que le dije a mi hermano. Perdóname por aquella actitud que tuve con mi hijo. Padre, perdóname por aquello, Señor, que hice en el trabajo. Padre, perdóname porque, habiéndole podido hablar a esta amiga en mi trabajo, pasan y pasan los meses. Ni siquiera, ni siquiera, Señor, le he dado un tratadito del evangelio. Perdóname, Señor. Perdóname mis pecados que son muchos. Y, Padre, aún te ruego más. Oh, Señor, mira estos deseos en mi corazón que se levantan con deseos de venganza, con deseos de adulterio, de fornicación. Señor, perdóname estos deseos de rebeldía, de independencia, de autonomía, de no someterme, Señor, a tus planes, a la posición en que me has puesto. Perdóname, Señor. Padre, perdóname porque deseo esto y aquello. Mis pensamientos corren detrás de cosas vanas. Oh, Señor, perdóname. Perdóname. Gracias por Jesús. Gracias por la sangre. Gracias por su sacrificio. Gracias, Señor, porque tú has prometido. Y ahora, Señor, me agarro a tu promesa. De que tú eres la cobertura. Por toda esta corrupción y por todos estos pecados. Gracias, Señor. Profunda es mi maldad, pero grande es tu perdón. Gracias, oh Dios. Gracias por tu perdón, Señor. Señor, líbrame del pecado. Ayúdame, Señor. A través de tu perdón. Levántame, Señor. Te necesito. Oh, Padre. También ahora, Señor, a través de tu perdón. Tú me recuerdas, oh Dios. Que tú eres el Dios perdonador. Oh, Señor. Mira esta ofensa que he recibido de fulano de tal. Me ha hecho un gran mal y llevo un gran dolor en mi corazón. Oh, Padre. Ayúdame a perdonarlo. Porque tú eres el Dios perdonador. Oh, Señor. Él ha sido un gran ofensor. Él ha sido un gran violador de mi vida. Pero, Señor, así lo era yo de la tuya. Yo soy el ofensor. Yo soy el violador. Yo soy el primero de los pecadores. Y tú eres el Dios de pecadores como yo. Ayúdame, Señor, entonces. A reconocer que tú eres el Dios perdonador de rebeldes como yo. Ayúdame, Señor, a verme en aquel que me ha ofendido, Padre. Para poder tener misericordia de él. Porque yo no puedo, Señor. Ayúdame a verme como el primero de los pecadores. Y te ruego, Señor, que extiendas tu misericordia hacia mi vida. Y hacia todos aquellos también que me han ofendido. Que tú eres el Dios perdonador de los enemigos, de los rebeldes. Como yo. Gracias, Señor. Ayúdame a perdonar por esa gracia. Y así mostrar y evidenciar al Dios perdonador. Amén, Señor. Somos llamados a orar así, hermanos. El Señor nos ha enseñado a orar a través de esta su oración. De las implicaciones del perdón para nuestra vida. La necesidad de vivir en esa comunión del perdón. Y de ofrecérselos a otros. En la medida que nosotros nos veamos los ofensores. Cuando veamos a los otros ofensores. Si estamos pidiendo misericordia para nosotros, la vamos a poder pedir para ellos. Hermanos, el que chances son, chances son que si no estamos pidiendo misericordia para otros. Es porque no la estamos pidiendo misericordia para nosotros. Queremos tomar ventaja de ella. Pero no estamos viviendo verdaderamente por la misericordia de Dios. El que vive por misericordia, ofrece misericordia. El que vive por justicia porque cree que él la ha cumplido, que él es justo. Van dar siempre que cobrando deudas. Cobrando deudas. Cobrando deudas. ¿Se fijan? Pero cuando nos vemos deudores a la gracia divina. Y podemos aquilatar el gran perdón de Dios. Eso, hermanos, va a ser usado del Espíritu para retirar mi mano a querer cobrar la deuda. Y pedirle a Dios, perdónalo. Yo no puedo. Ayúdame. Te necesito. Sé que tú eres el Dios perdonador porque yo lo experimento. Es imposible, hermano, no experimentar. Experimentar el perdón profundo de Dios. Y no voltearnos en misericordia hacia otros. Y finalmente, hermanos, terminando este resumen que hemos estado orando. Venimos a, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esta es la parte más fresca quizás porque fue la última que hablamos. Reconocemos la batalla en la que estamos. Reconocemos esta lucha en la cual nos encontramos. Y venimos delante del Señor entonces, reconociendo que nuestras, cada vez que estamos parados y no caemos, es porque Dios nos sostiene. Y como sabemos eso, hemos venido a ese convencimiento, a ese conocimiento, a esa convicción de que no estamos parados por nuestras fuerzas. De que si no hemos caído y rodado, es porque Dios y en su mano nos sostiene. Que entonces vamos a decir, Señor, no nos metas en tentación. No me abandones cuando yo sea arrastrado por mis deseos. Dios, no me dejes rodar, sosténme, que tu espíritu noble, santo, me sustente. No es lo que pedía David después de su caída. Que tu espíritu noble, bueno, santo, me sustente. Porque si no, ruedo, caigo. De esta manera dependemos de la mano de Dios delante de este peregrinaje. Que es una tentación, pudiéramos decir, hermanos, constante. Una prueba, ¿verdad? La prueba de nuestra fe. Le pedimos a Dios, sosténnos. Delante de la tentación y sabemos finalmente contra quién es la lucha. Líbranos de él, líbranos de Satanás, del maligno. Líbranos de él. Reconocemos, nosotros no tenemos fuerzas contra él, pero líbranos del adversario. Se lo pedimos a Dios. Oramos. Oh Padre, no nos metas en tentación. Señor, mira este momento de tentación en mi vida. Me siento débil. Oh Padre, fortaléceme en el poder de tu fuerza. Confieso mi debilidad, confieso mi pecaminosidad. Oh Dios, oh Señor, fortaléceme tú delante de esta tentación. No me dejes caer, no me dejes satisfacer los deseos de esta carne, de esta tentación, de esta pecaminosidad y concupiscencia en mí. Cúbreme, oh Dios, y rescátame a través de tu espíritu que me recuerda que soy tu hijo, que soy santo, que soy perdonado, que tengo vida en Jesús. No me dejes caer, Señor. Oh Señor, mira este hábito con el cual choco una y otra y otra vez. Señor, te vuelvo hoy a pedir, acercándome a tu trono de gracia. Señor, que esta vez sea diferente. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Señor. Oh Señor, levante en mí un deseo contrario al deseo de ver pornografía. Levante en mí un deseo contrario al deseo de manipular, de controlar, de mentir. Levante en mí un deseo contrario a la indiferencia, oh Dios, a la venganza, al orgullo. Levante en mí un deseo contrario de tu espíritu, Señor. Sosténme por tu poder. Sin ti nada puedo hacer, Señor. Ayúdame a no caer, Jesús. Te necesito, Señor. Líbrame de Satanás. Tú eres mi Dios. A ti pertenezco, Señor. Guárdame en esta lucha, en esta prueba. Levántame de esta caída, Señor. Mira mi caída. Una vez más, oh Dios, levántame. Levántame, como has prometido hacerlo, con el justo, con el que confía en la sangre de Jesús para limpiarnos, para perdonarnos, para preservarnos. Levántame, oh Dios, a través de Cristo. Ayúdame, Señor. Señor, te necesito. Dame tu victoria. Dame tu salida. Que aparezca en mí. Te necesito, Dios. Dios, sosténme en tu espíritu, Señor, conforme a justicia, santidad, conforme, oh Dios, a tus mandamientos. Te necesito, Señor. Señor, gracias por Jesús, mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, todo está ahí. Pregunta, ¿qué faltó? Nada. Todo está ahí. Por eso el Señor nos los enseñó. Por eso nos lo dejó. Hemos orado una hora, ¿verdad? Hemos hablado un poquito, etc. A veces vamos a venir con ella y no vamos a tener el deseo, no vamos a poder. Pero nos va a ayudar a enfocarnos, hermanos. Nos va a ayudar a poder confesar, hablar, articular, orar las promesas de Dios para nuestra vida. Sus planes y sus propósitos a través de Cristo Jesús. Un pueblo es como un pueblo ora. ¿Está bien eso? ¿Alguien dijo eso? So, ciertamente, hermanos. Por eso es que dice la Biblia, como el hombre piensa en su corazón, así es él. La oración nos es dada para llenar nuestros pensamientos, nuestras meditaciones, ¿verdad? De esta manera, hermanos, luchamos, velamos en este peregrinaje. Por eso es que estoy convencido que Jesús dijo, velad y orad. ¿Por qué? Porque la oración es una manera de velar. Es una manera de mantener los ojos en las cosas eternas. Velar es poder mirar a las cosas eternas. No dormirnos en las cosas, ¿qué? Temporales. La oración nos es dada para velar. Requiere un espíritu de vela. Y de ahí yo creo el significado y la conexión entre velar y orar. Ciertamente, el que no está en el espíritu de vela, anhelando, deseando, buscando las cosas espirituales, no está orando. No está orando. Y cuando empezamos a orar, a pedir, a aclamar, a buscar, el espíritu de velar se desarrolla en nuestras vidas. Estos son los medios de gracia, hermanos. Le hemos llamado estos medios de gracia. ¿Recuerdan? Comidas de gracia. Puertas de gracia. ¿Por qué? Porque hacemos estas cosas para ganar algún mérito delante de Dios. No. Hemos pensado, voy a orar para que Dios me dé tal cosa. Voy a orar para que Dios me recompense. Voy a orar para obedecer algo y que así Dios me premie. Pero si ya lo tienes todo. La oración te es dada, no para cumplir, terminar o lograr algo que te falta. Sino para accesar lo que ya te ha sido dado en Cristo Jesús. Y así con todos los medios de gracia. Todos los medios de gracia son puertas o comidas a través de las cuales dice, Dios dice a nuestras vidas, en Cristo Jesús yo he puesto disponible todos los riquezas de mi gloria y gracia para ti. Lo único que tienes que hacer, hijo, es venir y comer. Come, que allá hay alimento para ti. Come, entra por la puerta que estoy ahí esperándote. Si pudiéramos cambiar nuestra mente, ¿verdad? En la perspectiva de los medios de gracia y darnos cuenta, hermanos. Que están ahí con todos los recursos divinos para nosotros. El Señor por su espíritu nos mueve a ellos y por su espíritu nos mueve a través de ellos. Para nuestro bien. Con todas las cosas que ya tenemos en Cristo Jesús. Pero la podemos tener, pero estar, ¿qué? Desconectados de ellas. Por la falta de comunión. A través de la falta de entrar por esas puertas de gracia. De comer esas comidas divinas que Dios tiene para nuestras vidas. Hermanos, todos los catecismos reformados, de alguna manera u otra, involucran esta oración. Lutero lo tenía en sus catecismos. La confesión de Westminster lo tiene. La confesión de Heidelberg lo tiene. Todos, todos los reformadores se dieron cuenta del valor de esta oración. Y la incluían en sus catecismos y la enseñaban a sus hijos y las practicaban en su vida. Hay un recurso que creo que está en Ligonier. Acerca del barbero de Lutero. Cuando el barbero de Lutero le pregunta a Lutero y le dice que le enseñe a orar. ¿Verdad? Y allí Lutero le enseña al barbero a orar. Y le da, ¿verdad? Le explica cómo es que él ora y cómo es que Lutero oraba. Utilizaba el credo, una confesión, utilizaba los diez mandamientos, utilizaba la oración modelo. Y de diferentes maneras, ¿verdad? Él entonces oraba la voluntad de Dios, los propósitos de Dios para su vida a través de Cristo Jesús. Se lo recomiendo. No sé cómo se llamará el recurso. Yo creo que el Ligonier lo tiene y por ahí pueden. Creo que es un librito acerca de cómo Lutero enseñó a orar a su barbero. Y estos eran catecismos para niños. Tenemos que hacernos como niños otra vez y rescatar estas cosas bien valiosas que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? Siéntanse libres. Esta es, ¿verdad? Por un tiempo. Adelante. Así es. Así es. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Algo quizás que se ha quedado, algo que tiene alguna duda acerca de este medio de gracia. Gracias. 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 Tremendo. 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 Yeah. Somos deudores. Yeah. Yeah. Amén. Somos deudores a su gracia. Ciertamente. ¿Alguien más? Amén. Gloria a Dios. Dios. Yeah. Amén. Así es. Oh, sí. No menospreciemos a los niños. Los niños. Dios hace grandes cosas a través de ellos. Así es. Así es. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Sus planes. ¿Alguien más, hermanos? Saludamos a todos, ¿verdad? Veo a esta dama ahí atrás. La saludo. ¿Verdad? ¿Cómo es tu nombre otra vez? ¿Cómo? Lorna. ¿Es primera vez que estás los miércoles? Amén. ¿Los domingos si ya has venido otra vez? ¿No? ¿Primera vez que estás en la iglesia hoy? Ah, bueno. Pues bienvenida. Tu cara me parecía un poquito familiar. No estaba seguro. Pero bienvenida, Lorna. A nuestros... Este es el servicio de oración, ¿verdad? Y de estudio bíblico. Y bueno, hemos estado en este estudio sobre la oración. Bienvenida. Y te invitamos a que el domingo compartas con nosotros el servicio de adoración. ¿Verdad? ¿Verdad?